Hasta la fecha no hemos recibido en este año alguna queja por esas cuestiones o esos motivos. Sin embargo, de presentarse regularmente se solucionan esas problemáticas, porque en anteriores años habíamos tenido por ahí alguna incidencia y se solucionan. Es decir, se consigue que de inmediato se les entregue la documentación correspondiente sin tener que pagar nada de esa cuestión. Gracias por ver el video.